¿Cómo desviar una tubería de 2 pulgadas? Para una lavadora, un lavabo y un lavaplatos. Materiales. Dos test de 2 pulgadas, dos codos de 90 por 2 pulgadas, pega PVC, un soplete, una fosforera, papel, un limpiador PVC, una lija, una sierra, un tubo de 2 pulgadas, una moladora con su disco diamantado dentado, una extensión, un timbrador, un nivel, un codal, un combo, un cincel, un martillo, un lápiz bicolor, un estilete, una fosforera y un flexómetro. En este caso vamos a señalar para hacer la tubería de lavamanos. El ancho de lavamanos es 47 centímetros. Nos separamos 2 centímetros de la pared, ya que después se va a poner a su lejos. Y cogemos la mitad, que serían 23 centímetros y medio. La señal horizontal y vertical tiene que ser al eje. Igual en la parte de abajo, como no está todavía hecho el piso, descontamos todas las medidas. En total dejamos 4 centímetros del paleteado y de la baldosa. Y la altura para el desagüe de un lavamanos es de 55 centímetros al eje. Esta medida se la deja ya que el lavabo va a quedar a 85 centímetros de altura y ha acabado. Todo el desvío va a comenzar de esta tubería que está afuera del baño. Y para la lavadora la vamos a llevar en este sentido. Y la pasamos al otro lado. Igual para que nos entre una lavadora dejamos un espacio de 70 centímetros de ancho. Igual como en el lavamanos dejamos 4 centímetros del piso. Y señalamos 55 centímetros de altura al eje. De la pared cogeríamos 35 centímetros. Y señalamos La medida básica para poner un desagüe de una lavadora es de 40 hasta 90 centímetros de altura. En este caso la lavadora la vamos a ubicar en la cocina al lado de un lavaplatos. Aquí vamos a señalar donde nos va a quedar el lavaplatos. El ancho del mesón nos quedan 60 centímetros de acabado. Es decir que el lavabo más o menos nos quedaría en esta ubicación. Eso ya depende del gusto de cada persona. Ya que hay inclusive lavabos dobles. Y también se los puede hacer de piedra. En otro video estaré realizando un lavabo solo de piedra. El acabado de un lavaplatos es de 85 a 90 centímetros de altura. La altura para el desagüe la vamos a dejar a la misma altura que dejamos para el lavamanos. Del piso dejamos 4 centímetros y luego cogemos 55 centímetros al eje. Igual de la medida que señalamos aquí abajo según el ancho del lavamanos cogemos la mitad que son 22 centímetros y medio. Si no queremos utilizar la regla utilizamos un nivel grande. Aquí las señales siempre las pasamos ya que si hacemos líneas pequeñas con el picado las podemos borrar. Y comenzamos haciendo los agujeros al lado que tenemos ya la pared enlucida. a continuación hacemos un pequeño agujero ya que si picamos una sola al otro lado se nos cae un pedazo grande y picamos del otro lado el hueco y el hueco lo podemos hacer más ancho ya que ahí nos entra mejor el mortero y se enduran mejor los materiales ya acabado de picar los agujeros nos quedan así y recordemos que estos agujeros es de la izquierda es para la lavadora y el de la derecha es para lavaplatos a continuación picamos el agujero para lavamanos nos va a quedar más o menos de esta manera vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! Como vemos los agujeros nos quedaron listos Y a continuación señalamos con dirección a la tubería Para poner el tubo de 2 pulgadas La tubería más o menos nos tiene que quedar así Podemos señalar mínimo 6 centímetros de ancho Podemos dejar de 3 a 5 centímetros de caída Con respecto a la línea eje Y timbramos Para picar podemos darnos la ayuda de la moladora ¡Suscríbete! 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 Una vez que hemos acabado de picar, nos queda así. El picado nos quedó en forma de una grada. Ya que el sentido de recorrido del agua, de esta manera, es correcto. Si la ponemos así, en este lado estaría el sentido de recorrido del agua correcto. Pero en estos dos lados, el sentido de recorrido del agua sería incorrecto. Y puede haber fugas. Y señalamos para realizar el corte. Que sería de esta punta a 3 centímetros y medio, más arriba. El corte lo podemos realizar con una sierra o con una cortadora eléctrica multifuncional. Y ya está. Y ya está. Y damos una pequeña lijada alrededor del tubo. Una pieza nunca puede ir así. Si el recorrido del agua es para abajo. Aquí tenemos que hacer una boca. Y para lo cual lo podemos hacer con un soplete o con candela. Con el mismo papel del cemento. En este caso lo tenemos de soplete. Que es la gasolina. Pero no tenemos la gasolina. Nos tiene que quedar con esta consistencia. Tampoco lo vamos a quemar demasiado. Cuidado.